Bien, estamos con nuestro Intendente Gustavo Bastián, gracias por recibirnos. Bueno, Gustavo, queríamos una reflexión, porque hemos visto en redes sociales que has hecho algún comentario sobre este debate que se dio en el Consejo Deliberante luego de mandar el proyecto de ordenanza sobre la suba de impuestos a los bancos y las financieras. ¿Cómo se dio esto y por qué esa reflexión en las redes sociales? Sí, bueno, qué tal, buenos días Jorge para vos, para toda la audiencia. La verdad que contento por el resultado, fue por unanimidad la aprobación del mismo, era una necesidad que tenemos en nuestra ciudad. Nosotros decidimos llevar a debate este proyecto de ordenanza tan importante y digamos de una manera histórica porque se están discutiendo cuestiones que anteriormente no se había tenido la posibilidad acá en nuestra ciudad. con ese dinero extra que digamos que el municipio recaudaría de la alícuota del 3% que se cobra llevarla al 6, ese 3% de diferencia se va a crear un fondo para, como fue mencionado anteriormente, para lo que tiene que ver con la cultura y la educación de nuestra ciudad, que son dos áreas que han sido muy golpeadas y muy afectadas en estos últimos años y que se necesitan en estos tiempos, sobre todo, que lo siguen siendo, ¿no? Porque son uno de los sectores que lamentablemente van a ser los últimos en los posibilitados de volver a trabajar. Así que hay que darles respuesta del Estado. Además nosotros hemos implementado y reforzado lo que es el trabajo en cuanto a la prevención en estos lugares y en todas las ciudades, no solamente con el cuerpo inspector, sino que también, sobre todo, lo que tiene que ver con el banco, hemos dispuesto personal municipal para los días de cobro, para que no se genere esas largas colas o si se generan las mismas, poder tenerlas controladamente. Se ha estado normalizando lo que tiene que ver con algunas cuestiones de las cámaras de seguridad que tiene nuestra ciudad, se han hecho unos mantenimientos, hemos reforzado lo que tiene que ver con los servicios que nosotros prestamos, tenemos proyectados poder alrededor de todos esos puntos donde la gente se concentra, ya sea para cobrar el sueldo, para hacer algún trámite o alguna otra cuestión, poder instalar algunos bancos para que la gente pueda esperar, no sean montones. Y en este sentido hemos visto que es muy necesario, muy importante poder subir esa alícota. Usted decía algo histórico porque el Consejo ha debatido democráticamente y la oposición también estuvo de acuerdo, es decir, que se pudo consensuar en forma unánime la aprobación de este proyecto. Sí, por un lado eso y sobre todo algo histórico porque estamos discutiendo lo que tiene que ver con la renta financiera. Creo que son momentos críticos en nuestro país donde hay puntos que hay que tocar, hay discusiones que hay que darla a nivel municipal, provincial y nacional y hay sectores que le ha ido muy bien en estos últimos tiempos y que hay que ser solidarios en estos tiempos de crisis. Bien.